Muy bien, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy en esta conferencia que tengo el gusto de presentarles y hablarles de un tema tan importante como es el emprendimiento y los retos que hoy tiene, ¿no? Hoy sabemos que los contextos no son nada sencillos, son complicados y si lo es para empresas grandes, mucho más lo es para pequeñas empresas, ¿no? Entonces, la intención del día de hoy es platicarles un poco cuál es la situación actual del emprendedor, a qué se enfrenta, ¿no? Y cómo puede apoyarse y cómo puede salir adelante, ¿no? Esto únicamente es una introducción, pero realmente espero que les dé y les sume mucho, ¿no?, aprendizaje. Pareciera ser que a veces los cursos de emprendimiento son muy motivadores y es que sí deben de ser, ¿no? Ante las realidades que vivimos, tienen de tener esta parte de motivación que hoy en día es tan importante, sobre todo para mantenerse en la perseverancia de seguir emprendiendo. Bueno, mi nombre es Mariana Oscar Gil, ¿no? Rápidamente les platico quién soy. Yo ya llevo, pues ya soy una especialista en mercadoteña ya desde hace más de 20 años, trabajo para mercados B2B, B2C. Y he trabajado en empresas globales y en empresas también mexicanas emprendedoras y ya también de tamaño mediano. Y bueno, últimamente me he dedicado a asesorar proyectos de emprendimiento PYME con gran éxito. Y bueno, pues también trabajo como docente en diversas universidades a nivel nacional e internacional. Entonces, pues rápidamente es una breve reseña, ¿no?, de lo que yo hago y a lo que me dedico. Y bueno, pues vamos a empezar un poco con lo que es el panorama hoy a nivel mundial de lo que son las PYMEs, ¿no? Hoy sabemos que en cualquier país el motor económico de la economía de los países es las PYMEs, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas. Estas surgen primero en un contexto familiar. Generalmente la mayoría surge en un contexto familiar. Y bueno, algunas estimaciones ahí importantes, ¿no? En Estados Unidos son el 96%, en Suiza es el 88%, en Italia el 99%. Es decir, en todo el mundo la pequeña y mediana empresa es la base de la economía, ¿no? De la fluidez y de la economía dentro de esas sociedades, ¿no? Y aquí en México también son muy importantes, ¿no? Aquí en México aportan más del 52% del Producto Interno Bruto del país. Generan más del 72% de empleo. Hay más de 4.1 millones de empresas en el país. Y obviamente el 75% de ellas representan todavía un negocio familiar. Esto genera que son las principales fuentes de ingreso de 18 millones de hogares urbanos. Es decir, en México la importancia de la PYME es fundamental. Hoy sabemos que en ese contexto, sobre todo esta crisis que estamos viviendo sanitaria, ¿no? Se han visto afectados algunos ingresos de algunas familias. Pero también ha sido una salida y ha sido una oportunidad para otras personas que no han podido mantener su empleo y que han generado nuevas empresas y que han generado nuevas formas de hacer dinero. Entonces, creo que esta estadística que nos proporciona el INEGI principalmente es relevante y sobre todo podría modificarse a corto y a mediano plazo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación en México de la PYME, no? Híjole, es una situación muy compleja. Hoy tenemos una economía débil, ¿no? El año pasado no hubo crecimiento económico y se estima que para este año pudiese ser del 1.2% al 1.5%. Hoy las empresas tienen bajo acceso al financiamiento, las PYMES, ¿no? Obviamente hay todavía muchas formas de las que se debe de trabajar, sobre todo con la industria bancaria, con el gobierno, ¿no? Que han limitado los recursos de alguna forma a tener acceso a la mayoría de estas empresas, ¿no? Hay también una escasa vinculación con grandes empresas. No estamos generando una cadena de valor. Las empresas grandes, globalizadas, están ocupando sus propios recursos para generar valor dentro de sus productos o servicios y solamente 200.000 empresas, ¿no? Se vinculan a una cadena de valor de una empresa grande, de una empresa de mayor tamaño. Hoy también sabemos que el contexto político, económico, social, debido mucho a la nueva forma de gobierno, a esta cuarta transformación, ha cambiado en cuestiones políticas, tributarias, fiscales, que tampoco, pues, ha beneficiado mucho la parte del papel del pequeño empresario, del mediano empresario. Caso, obviamente, obvio, la pandemia que ha generado desde ya casi un año, ¿no? Una situación difícil. Como les decía yo, difícil en el sentido de que ha modificado, ya ha cambiado las estructuras y la forma de hacer las cosas. Ajá. Sin embargo, creo que también ha generado oportunidades, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y yo creo que uno de los temas que también lastiman mucho o influyen mucho en el trabajo de lo que es el emprendedor mexicano es la inseguridad, ¿no? Las cuestiones de inseguridad diaria también modifican un poco y lo obligan a ser mucho más cuidadosos y preventivos en la parte del emprendimiento, ¿no? Pero aún así, aún ante este panorama que tenemos actualmente, ya vimos esa importancia que tiene a nivel mundial y también esa importancia que tiene en México y la situación y el contexto que por lo que vemos no es muy favorable, pero también tenemos cosas positivas, ¿no? Hay cifras de acuerdo al Centro para el Desarrollo de Competitividad Empresarial. Bueno, este no es un dato realmente positivo. Solo el 10% de las pymes mexicanas llegan a los 10 años de vida y logran el éxito esperado. Es decir, de cada 10 pymes, una solamente dura un tiempo de camino largo, ¿no? Y de estas, el 75% de las nuevas empresas del país fracasan antes de los dos años, cierran en este proceso haber iniciado su trayectoria. Y hay que romper esta barrera de los dos años. Cuando se dice mucho entre empresarios que cuando rompen con esa barrera de los dos años, pues es importantísimo, ¿no? Porque quiere decir que ya superaron esa estadística de ese 75%. Y bueno, el 50% de las empresas mexicanas también quedan durante el primer año de actividad a causa de una mala gestión. Y asimismo, el 90% fracasa. Entonces, yo les decía, pues si hay cosas positivas, por supuesto que las hay. Ahorita les doy un panorama, creo que un poco desalentador en ese sentido. Pero quiero decirles, ¿no? Que ante esta situación, ¿no? Hay muchos retos que enfrentar. Pero vemos también, por un lado, la importancia que tienen y el papel que juegan. Una realidad es esa. No van a desaparecer las primas en México ni en el mundo. Siguen siendo el factor económico más importante a pesar de este contexto que estamos viviendo. Ahora, hay retos que enfrentar. Hay formas que van a modificar y que están cambiando las cosas. Y dentro de mi papel es comentarles cuáles son. Porque lo que van a ver ahora, les voy a presentar algunos casos, ¿no? Reales, ¿no? De emprendimiento que han funcionado y que se han adaptado a diversas circunstancias pese a todo lo que les estoy diciendo. Todo esto es una estadística. Es una estadística real que tenemos que convivir con ella. Sin duda alguna, tenemos que vivir con ella. Sin embargo, ahora tendremos la parte de cómo vamos a salir. ¿Cuál es ese reto que tengo que enfrentar? ¿Y cómo lo puedo romper? Porque a pesar de estos panoromas, entonces, ¿por qué es opción emprender? ¿No? A pesar de que ya vimos que hay un 25% de probabilidades de éxito. A pesar de que vivimos en un contexto complejo, económico, político, social. ¿No? Porque hay una buena razón para emprender. Y yo creo que una importante, primero, es una muy buena fuente para obtener un bienestar de vida. Se estima, ¿no? Que en los próximos años cada día haya menos empleos. Se automatice más el trabajo. Por ahí hay un libro muy bueno de Andrés Oppenheimer que se llama Sálvese quien pueda, ¿no? Y que nos habla del futuro del trabajo en la era de la automatización. Y estima que para el 2033 se van a perder hasta el 47% de los empleos actuales en la economía de Estados Unidos. Da debido a las computadoras, a los robots y a todo lo que tiene que ver con la automatización de los trabajos. Entonces, una opción muy buena es crear tu propia empresa ante la baja de empleos, ¿no? A la disminución de demanda laboral que puede existir en los próximos años. Esa es una razón muy importante. Otra razón muy importante es la libertad financiera y laboral que te puede dar este punto, ¿no? Hoy el promedio de edad de nuestros, de los mexicanos es de 29 años de edad. Si nosotros metiéramos de edad de todos los mexicanos y sacáramos un promedio, hoy un mexicano tiene en promedio 29 años de edad. Lo cual es una edad milenial que ya están cercanos a la parte del negocio, a la parte de emprender, ¿no? Y aquí hay una estadística que me parece muy cierta. El 33% de los emprendedores en México tienen entre 25 y 34 años de edad, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que somos un perfil joven donde ya buscan esta generación milenial, disfrutar el camino, saber que al final no van a tener una pensión o no van a recibir una compensación económica. Y entonces buscan esta libertad financiera y laboral que tanto, ¿no? Hoy está muy de moda el famoso concepto de las nenis, ¿no? Que son aquellas mujeres que por alguna razón perdieron su empleo o se dedicaban al hogar y que han tenido que ayudar a la economía y que son aquellas que están conectadas, ¿no? Este, a los pedidos que venden por redes sociales y que te dejas de ver en un punto en intermedio, ¿no? Para entregarte tu pedido, para entregar lo que ellos servicios ofrecen a través del social commerce, sí, del social commerce, ¿no? De las redes sociales, del comercio en las redes sociales, ¿no? Y que está generando muchísimo, muchísimo mercado. Entonces, ahí tenemos otra razón importante, ¿no? La libertad financiera y laboral que se te puede dar. Y otra razón más por la cual se debe de emprender o es una opción emprender, es por cumplir un sueño. Es por darle un propósito a tu vida y por encontrar un significado que tú quieres alcanzar. Miren, aquí les puse dos ejemplos bien interesantes. Hay una empresa en Estados Unidos que se llama Yankoa. De hecho, todo su sistema de... Ellos eran una microempresa, era una empresa pequeña que dedicaba a hacer servicios de limpieza a hogares, a oficinas, contrataba personal y lo mandaban a limpiar oficinas. Pero ellos veían que había muchísima rotación de personal. Como que nadie quería entrarle al negocio, ¿no? De la limpieza. Como que no era muy atractivo entrar al negocio de la limpieza de oficinas y todo esto. Y entonces había, cada fin de semana, tenían muchísimas ausencias y muchísima rotación de personal. Y entonces decidieron y empezaron a revisar y vieron que había un problema de transporte. Y decidieron comprar camiones para recoger a la gente, llevarla al lugar de trabajo, ¿no? Y regresarla a su casa. Y ahí es cuando realmente se dieron cuenta del problema. La forma de vida, ¿no? Y la calidad de vida que tenían estas personas que vivían en situaciones de pobreza muy graves, etc. Y entonces cambiaron la intención de su empresa. Su empresa ya no era una empresa que se dedicaba a limpieza de oficinas, sino eran empresas que cumplían el sueño a la gente. Cuando contrataban a alguien, le decían, a ver, ¿cuál es tu sueño? ¿Para qué trabajas? ¿Qué es lo que quieres? Bueno, pues yo quiero juntar dinero para la boda de mi hijo. Quiero hacer un viaje. Quiero pagar la universidad de mis hijos. Quiero estudiar. Y entonces trabajaban en pro de eso. Y un modelo de empresa que se volvió una microempresa que se dedicaba a hacer limpieza de oficinas, se dedicó, ¿no? Se transformó en una empresa de cumplimiento de sueños a sus empleados. Cuando nosotros tenemos ganas de emprender, tenemos que creer en nuestro sueño, pero también tenemos que encontrarle un propósito y un beneficio a lo que estamos haciendo. Le tenemos que encontrar un significado con nuestras creencias, con nuestros principios, con nuestros valores. Y yo creo que mucho del emprendimiento hoy en día tiene que ver con esa razón. Hoy las tendencias ambientales, las tendencias sociales, ¿no? Se manifiestan mucho en ese sentido. Aquí les puse otro ejemplo de una empresa que se llama Dollar Shave Club, en el cual esta empresa, esta persona hacía navajas de afeitar, pero veía que el mundo globalizado, ¿no? Liderado por Gillette, pues era muy difícil competir. Entonces decidió crear su propia empresa y considerar un concepto único. Ellos tienen un club que se llama Dollar Shave Club, perdón, el cual tú te suscribes vía internet y a la puerta de tu casa todos los meses te hace llegar un rastrillo. Un rastrillo con su navaja, un paquete de rastrillos por un dólar al mes y lo hace llegar a todo Estados Unidos. Hoy esta persona factura más de 500 mil dólares mensuales, tiene más de 500 mil socios y está cumpliendo un propósito de abrir empleos, de sus creencias antiglobales, de crear una identidad en su nación, etc. Yo creo que esta parte de una opción para emprender es para también cumplir mucho de tu propósito de vida, porque al final eso es un emprendimiento. Es realizar algo que te cuesta o que te va a costar mucho esfuerzo, pero que al final sabes que no cualquier persona lo hace, ¿no? Y ya vimos la importancia, la importancia que tiene, ¿no? Entonces, esa libertad económica y financiera, laboral, esa parte de creer en tu propio sueño y esa parte de saber que hoy en día las demandas laborales son complejas, pues es lo que nos da pie a querer emprender a pesar, como les digo, de estos panoramas, ¿no? Sin embargo, bueno, les voy a mostrar algunos retos que vamos a enfrentar o que podemos enfrentar y que de alguna manera, pues, dan una realidad que puede ser, ¿no? Hoy, sin duda, uno de los principales retos del emprendimiento es que ya no, es romper viejos paradigmas, ¿no? El mundo ya no es lo que era. Hace un año cambió el mundo de manera drástica, de manera importante y hoy se buscó cambiar, pues, esos modelos tradicionales. Hoy, cualquier tipo de empresa, ¿no? Está buscando romper esos modelos, esas formas de hacer las cosas y adaptándose a nuevas realidades, ¿no? Hoy tenemos toda la industria del teatro, del cine a través de plataformas streaming o los mismos museos se están invitando a experiencias interactivas, ¿no? Con el idea de que no se pueden visitar los museos. Inclusive, los grandes diseñadores de moda están cambiando su sentido a fabricar otro tipo de productos que le estén, que vayan más a esas realidades actuales, ¿no? Entonces, yo creo que el principal punto o el principal reto que tiene el emprendedor y, sobre todo, el emprendedor que esté en una empresa familiar, primero es romper esa idea de que todo va a volver a ser como era antes y de que todo debe de ser como era antes. Hoy, las estructuras comerciales no son tan necesarias con el papel de los tantos vendedores que hay, sino hay que modificarlas a marketing digital, a un community manager que maneja redes, a nuevas ideas tecnológicas, donde cambies y evoluciones con la propia sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que el primer reto que tiene el emprendedor es romper esos viejos paradigmas, buscar nuevas ideas, ¿no? Y nuevos modelos que le permitan continuar y que le permitan seguir, ¿no? Otro reto importante es la flexibilidad. Miren, este es el caso de un amigo mío que se llama David, David Pintado. Él empezó desde muy pequeño a hacer karate. En poco tiempo decidió hacer una academia, una academia de karate. Hoy en día tiene tres academias de karate. Es muy joven, tiene menos de 30 años y ha logrado mantenerse en el mercado a través de siendo flexible a estos nuevos entornos. Ha buscado la flexibilidad. Con eso, un hobby lo convirtió en su forma de vida. Él empezó a estudiar karate y ahí es donde empezó a estudiar dio clases y de ahí empezó a generar todo su concepto, ¿no? Y él siempre ha dicho, pues es una palabra ya muy pillada, dice yo prefiero trabajar las 24 horas del día por mi sueño y no 12 horas del día por el sueño de alguien más, ¿no? Y él, bueno, tiene muy firme esta parte y es muy flexible. Hoy da sus clases en línea, obviamente ha tenido que manejar un menor número de alumnos, pero también ha ampliado el número de servicios y ha buscado la forma, ¿no? De adaptarse a estas nuevas realidades y a esta nueva forma de trabajo. Otro de los retos es la parte de la tecnología, como ya les había comentado. Hoy está creciendo mucho la parte del social commerce, en donde a través del uso de la tecnología accesible, las personas están abriendo empresas. Miren, esta es una página de mi hija. Ella inició este negocio hace algunos meses, ¿no? Donde se dedica a vender botanas a domicilio, ¿no? Y está tratando de usar la tecnología a su favor. Hoy yo creo que el emprendedor debe estar abierto, como les decía yo, a romper esos paradigmas actuales de venta tradicional y a buscar nuevos mercados en otros puntos. Ahorita les voy a dar una estadística muy rápida del tiempo que pasa a las personas en el Internet, ¿no? Y de cómo están ahí nuestros consumidores y que ahí te van a ver y que ahí te van a, de alguna manera, acercar ahí contigo. Miren, estos datos son rápidos. Aquí en México actualmente tenemos una población promedio de 128 millones de habitantes, ¿no? Este es dato del año pasado, justo del año pasado, pero se ha modificado quizá un poco más. Pero aquí la parte más importante es que de esos 128 millones de habitantes, 114 tienen un dispositivo móvil y 89 millones de habitantes de los 128, es decir, el 69% de la población, casi el 70% tiene acceso a Internet. Ese es un dato muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque es ahí donde empiezan a usar una red social o empieza a hablar una plataforma de e-commerce y ahí podemos ver el dato. De esos 89 millones de habitantes, 89 millones tienen una red social, el mismo número. El promedio global es de 59% de la población mundial tiene acceso a Internet y el 49% tiene una red social. Es decir, México se encuentra por arriba de ese promedio. Entonces, ese dato es muy interesante. Y bueno, ¿qué hacemos los mexicanos en Internet y cuánto tiempo estamos ahí? Un mexicano en promedio está 8 horas con 21 minutos en Internet. ¿Qué está haciendo? Bueno, pues 3 horas con 25 minutos se encuentran en una red social, 3 horas con 27 minutos en una plataforma streaming, 1 hora con 49 minutos en una plataforma musical, y 1 hora con 13 minutos en algún videojuego en línea. Estos datos son sumamente importantes que los sepa el emprendedor, porque no podemos negar que las personas están ahí y los consumidores están ahí. Y si yo quiero permanecer en un mercado como en el que estamos viviendo, debo de estar ahí. De ahí la importancia del marketing digital y de lo que está creciendo actualmente. Ya sea que el propio emprendedor lo empiece a manejar de manera muy sencilla, con sus propias cuentas, con sus WhatsApp, hasta llegar ya a tener una persona que le ayude en toda esta parte. Él puede iniciar, por supuesto, a involucrarse en todo este mundo digital, en toda esta mercadotecnia digital, pero es fundamental que empiece. Es fundamental que la gente lo vea ahí, que es donde está la gente, ¿no? Porque si hablamos de 8 horas con 21 minutos, si el día tiene 24 horas, pues cálculenle 8 durmiendo y 8 trabajando, ¿no? En promedio. Pues hablamos del resto de su día, se la pasa en internet, y entonces va a estar en sus redes. Y si lo encuentran en redes, y si lo encuentran, ¿no? Y si tiene comunicación, y si tiene de alguna manera relación, creo que puede generar un nuevo mercado, ¿no? Mucho más amplio, mucho más fuerte. Entonces hay que usar esa, tiene que estar consciente de la tecnología, y la tiene que usar para su bien. Y yo creo que otro de los retos muy importantes que es parte del emprendimiento hoy son la vinculación y las alianzas. Creo que desde niños nos enseñan a ser competitivos, ¿no? A ver quién acaba primero, a ver toda la parte de la competencia. Sin embargo, debemos de ser colaborativos. Debemos de dejar esa parte de la competencia y empezar a hacer más, trabajar con otros, hacer alianzas. Creo que la fortaleza, la sinergia que se haga con nuestros vecinos, con nuestra competencia, con personas que puedan involucrarse con nuestro negocio, va a ser fundamental como reto principal. Ya no podemos trabajar solos. Tenemos que hacer alianzas, tenemos que hacer fuerza, para poder lograr mantenernos en un mercado. Por ahí, Philip Kotler, el padre de la mercadotecnia moderna, dice que hoy hay que correr más rápido para permanecer en el mismo lugar. Y yo creo eso. Y eso solo lo vamos a lograr si hacemos fuerza, si hacemos equipo, ¿no? Con otras alianzas, con otras personas, con otras empresas, con otros microempresarios, para apoyarnos. Fíjense que he tenido oportunidad de viajar estos últimos meses a la ciudad de Durango, a la ciudad de Obregón, a la ciudad de Hermosillo. Y dentro de esa dinámica, he visto que hay muchas asociaciones como la MEXME, la CANACO, la CANACINDA, donde realmente me han invitado ahí a trabajar un poquito sobre pláticas y todo esto. Y he visto esta alianza que forman, y estas comunidades que se forman, muy fuertes entre empresarios, para lograr permanecer en estos nuevos mercados, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte fundamental. Otro de los retos que enfrenta es, obviamente, la perseverancia, la paciencia y la pasión al 120%. Miren, este es el caso de una amiga que se llama Liliana, Silvia Liliana. Ella es enfermera de profesión, trabaja para el Instituto Mexicano del Seguro Social en el área de la división de quemados, de personas con problemas de quemaduras. Y ella vio una necesidad muy fuerte, ¿no? Porque ella desarrollaba de manera muy casera una crema que protege la piel de las personas, sobre todo de pacientes que están mucho tiempo en cama, que se llagan o que tienen muchos problemas. Entonces, ella descubrió una fórmula, pedía a los familiares los ingredientes, hacía la fórmula y la regalaba. En alguna ocasión, platicando con ella, vimos la posibilidad de comercializar su producto, de hacer una fabricación un poco masiva y de trabajarlo. Bueno, ella actualmente ya tiene una empresa adicional a su trabajo, que eso también es un punto importante, les decía yo en la parte de emprendimiento. Hoy emprender ha servido muchísimo para compensar esta situación económica y que ha ayudado a muchísimas personas. No, este, ella creó esta crema. Ya hoy en día vende, me decía, su última estadística, alrededor de esos 200 frasquitos de crema a la semana, de manera todavía sin hacerlo muy grande. El negocio ya está trabajando con una agencia de comunicación que le está ideando toda la parte mercadológica. Pero ella empezó haciéndolo en su casa y ahora ha desarrollado. Y si no tienes esa pasión y si no tienes esa fuerza, difícilmente vas a... Ese es un gran reto, ¿eh? Yo creo que hoy el reto de que te guste lo que hagas y que te haga sentido y de que tenga propósito y de que trabajes por un fin, por supuesto que es importante, ¿no? Entonces, Silvia, Silvia Liliana, yo le digo, Lili, pues ha trabajado mucho y ha aprovechado sus contactos y ha aprovechado mucho sus conexiones que tiene dentro del medio, que también le han permitido crecer en este producto. Y obviamente el producto, pues, es de gran alta calidad. Ha trabajado mucho en él, también en cuanto a fórmula. Y ahora, pues, tiene ya la producción en casa y todo esto, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte también bien interesante como reto directamente, ¿no? Yo creo que todos los retos bien importantes es aprovechar lo que sabes hacer. Déjenme platicarles un poco de este amigo mío también que se llama el señor Gerardo. El señor Gerardo era fotógrafo aquí en México. De hecho, yo lo contacté porque en alguna ocasión estuvimos trabajando en una escuela. Él llegó y me ofreció servicios de fotografía, ¿no? Para los niños, para los alumnos. Y también, pues, se decía llamar el fotógrafo de las estrellas. O sea, toma fotografías, ¿no? Artistas en eventos y todo esto. Y en alguna ocasión, asesorándolo un poco, me decía que él tenía un problema con la cobranza. Él no sabía cómo cobrar lo que él hacía, ¿no? A veces el emprendedor tiende mucho a regalar mucho su trabajo, ¿no? Y entonces, él decía que no sabía cómo cobrar. Entonces, trabajamos en un plan, ¿no? De ver los servicios y de estructurar su negocio y de ver los servicios que ofrecía y en qué podía, ¿no? Tener una ganancia porque realmente no veía él esa parte, ¿no? Bueno, déjenme decirles que con esto de la pandemia, pues, él tuvo que retirarse. Viajó a Estados Unidos a vivir el sueño americano y empezó a tomar fotografías, se vendió, ¿no? Como el fotógrafo de las estrellas. Empezó en una boda. Aquí en México ganaba 15 mil, 20 mil pesos y allá en Estados Unidos gana 3 mil, 4 mil dólares, ¿no? Por cubrir un evento. Y después adquirió una franquicia. Se asesoró con una franquicia americana y hoy en día tiene su propia franquicia donde toda su familia trabaja en esa franquicia. Está trabajando para esta empresa. Toda su familia está involucrada. Tiene una franquicia que facturan alrededor de 200 mil, 300 mil dólares anuales, ¿no? Él ha sabido capitalizar su conocimiento, ha sabido capitalizar lo que hace, ¿no? Y ha buscado nuevas oportunidades. Creo que hoy en día en el papel del emprendedor debes, como ya lo veíamos, el reto es la flexibilidad, el reto es la tecnología, el reto es la perseverancia, ¿no? Es mantener, pero también la búsqueda de oportunidades y aprovechar aquello que tú sabes hacer, ¿no? Dicen que cuando es un buen negocio es hacer algo que todo cobrar por lo que tú sabes hacer bien. Y yo creo que este es un punto muy importante, ¿no? Que es lo que tú sabes hacer bien y también aprovechar para poderlo emprender dentro de tu proyecto, ¿no? Entonces, este caso también me parece muy interesante. El caso del señor Don Gerardo, ¿no? También les digo, él ya vive ahorita en Kansas City, él trabaja en esta franquicia y actualmente pues desarrolla todo este concepto de negocio junto con su familia, ¿no? Pero les di el papel que hacía aquí era, él tuvo que erradicar allá por cuestiones propias de necesidad. Aquí que realmente era muy limitado su mercado, ¿no? Y empezó a desarrollar en otra parte, ¿no? Entonces, creo que el enfoque de maximizar y de cumplir este reto, ¿no? Es muy importante, ¿no? Otro caso más, otro reto es la gestión administrativa, ¿no? Veíamos ahí en la estadística que les daba yo al inicio que muchas de las empresas que inician son empresas que han tenido problemas por la gestión, por no saber cómo administrar su negocio, por no saberlo cómo trabajar. Creo que esto es algo, es una habilidad que se puede aprender, es algo que se puede desarrollar. Esto le pasó a esta amiga también mía que tuve oportunidad de asesorarla que se llama Nidia. Nidia tenía un champú, tenía una estética pequeña en Texcoco de periculosis y ella desarrolló un champú natural para evitar este problema de los peojos, ¿no? Y quería hacerlo crecer junto con su clínica. Ese era uno de sus principales retos. Pero al entrar en su negocio que tenía un producto muy bueno, vimos que el principal problema que tenía era un problema de gestión, de administración económica, obviamente la inversión era muy poca y ella, pues, aunque su producto era muy bueno y llegaba a un mercado muy pequeño, empezó a desarrollar una campaña, empezó a trabajar en el producto, ella compraba producto y vaciaba ahí los, compraba un champú ya hecho y entonces empezó a desarrollar la fórmula, sin ser ella química, pero el mayor problema que ella tenía era la parte de administración. Entonces, hoy creo que la parte de gestión de la iniciativa es muy importante. Actualmente ella ya vende su producto en punto de venta, lo vende en sus estéticas, ya tiene canales de distribución, ya tiene toda una parte, ¿no? Pero fue entender un poco en qué andaba mal, ¿no? Y creo que una parte que ella estaba muy concentrado solamente en una parte de su negocio y no habría. Uno de los retos de emprendimiento es aprender a generar estos modelos de negocio, es aprender a administrarte, ¿no? Por eso, sin importar la profesión de las que seas, la gente estudia a veces una MBA, ¿no? Un Master in Business Administration, porque lo que busca es este aprendizaje, es este conocimiento de conocer y de aterrizar el negocio, ¿no? Sin embargo, hoy sabemos que las empresas surgen primero de la experiencia, ¿no? Surgen primero de manera intuitiva y después se aplican a todo un modelo de negocios, ¿no? Que si ya lo tienes, pues lo puedes explotar de mejor forma, bien, otro de los retos es la globalización. Yo creo que el emprendedor le pega muchísimo esta parte, ¿no? De que hoy hay mercancía muy barata de otros países, los conceptos son estandarizados, son conceptos globales, ¿no? Y aquí les presento también el caso de otro asesorado, otro, Enrique Ponce, ¿no? El cual, fíjense, él tiene un caso bien interesante porque él hace algunos años tuvo una enfermedad, él le dio cáncer en la cabeza, ¿no? Él lo tuvieron que operar varias veces y empezó la parte de su empresa justo cuando estaba empezando la empresa. Él tiene un producto que es un limpiador de piso sin agua. Él lo que quiere ser es un producto totalmente sustentable y entonces su producto es un limpiador de pisos de madera y laminados que lo avientas directamente al piso y te lo limpia y no hay necesidad de diluirlo. Bueno, él empezó su empresa ya hace unos 10 años más o menos, ya superó su enfermedad, por supuesto, y ha logrado, ya hoy aparece en algunos blogs y en algunos spots de algunos lugares de internet porque creó una diferencia mercadológica bien interesante. Hoy en la competencia de mercados globales, ¿no? Estandarizados, con precios bajos, pues hay que buscar el valor diferenciador y el emprendedor, pues debe asistir, debe entregar, crear y entregar un valor diferenciado al consumidor y también tener una asistencia hacia su comunidad, a la creación de empleos, asistir a los grupos cercanos a él. Cuando vamos a emprendimiento y a pesar de que hoy los medios son tan amplios de comunicación, primero debemos detener los mercados locales, los mercados cercanos. Creo que esa es una forma muy grata de empezar y de dar inicio porque al mismo tiempo la propia comunidad te fortalece, ¿no? Te va dando un respaldo. Fíjense que hace unos años me lo encontré nuevamente, trabajé con él hace unos años, nos volvimos a encontrar y ya le preguntaba yo cómo estaba en cuestiones de salud, me dijo que ya estaba mucho mejor, que ya había superado y yo le preguntaba cómo había logrado salir porque estaba en medio proyecto de su empresa, ¿no? La creación de este proceso, hoy venden varios puntos de venta, ¿no? Y él me decía que él le ayudó mucho a tener un proyecto en la vida, ¿no? Que el proyecto fuera tan importante que no le prestó tanta atención por llamarle de alguna forma a la enfermedad, ¿no? Y dedicó tanto y tenía tanto en mente llegar a generar su empresa que logró, aparte tiene un sentido de humor muy agradable, pues él ha logrado superar una enfermedad tan difícil como la que tenía y al mismo tiempo buscar en su proyecto su propia misión, ¿no? De vida, su propia generación de su empresa. Hoy lo pueden encontrar en página web, se llama Waymon La Empresa, él es Enrique Ponce y la verdad es que es otro de los ejemplos de emprendimiento que a mí me da mucho gusto trabajar. Yo dentro de los proyectos que veo, veo que el emprendedor tiene características muy, muy especiales, ¿no? El emprendedor es una persona de verdad con un espíritu muy fuerte, ¿no? Muy fuerte en cuanto a resiliencia, a seguir adelante, a que tiene muy claros sus objetivos muy claro lo que quiere alcanzar y yo creo que ese es un papel fundamental para el emprendedor, ¿no? Además de todo el conocimiento que tiene que tener por supuesto de toda la estructura y del plan de negocios, pero yo creo que este papel nadie empieza siendo grande, eso es algo bien importante, todos empezamos, ¿no? Empezamos desde algo pequeño hasta ser grandes, ¿no? Otro reto de emprendimiento es lo global, ¿no? contra lo nacional como lo decíamos y es ofrecer esta propuesta de valor totalmente diferenciada. Hoy no podemos entrar a una guerra de precios porque sabemos que el producto chino es muy barato y que el producto de otros lados es, no puedes, no puedes con él, sin embargo, hay formas de diferenciarte creando, como les decía conceptos totalmente intangibles quizá o tangibles, pero que proporcionen valores nuevos a las personas, creando valores nuevos, ¿no? a las personas. Fíjense que en alguna ocasión me llegó una persona que hacía figuras, ¿no? de santitos, ¿no? Su principal producto era, por supuesto, la Virgen de Guadalupe y sabía que tenía un mercado difícil porque venía mucho a Virgen de Guadalupe, y entonces llegó una cantidad de pedidos impresionante de mercancía china y entonces lo que él hizo fue darle un valor agregado al producto, se llevó a bendecir estas Virgen de Guadalupe que él fabricaba, les puso un valor agregado al producto, hizo una edición limitada de su producto para darle ese valor diferenciador porque era imposible competir en precio, ¿no? Y entonces buscar la estrategia y la forma de cómo hacerlos es lo más importante. Igual la parte del servicio, yo creo que hoy una de las cosas que pueden ser parte del reto del emprendimiento es trabajar mucho hacia adentro de tu empresa, hacia las personas, hacia darles estos valores diferenciadores para poderlo trabajar. Y otra parte, ¿no? Yo creo que otro reto hoy del emprendedor es estar dispuesto a hacer multitasking. Él es Israel y su esposa se llama Maye, ellos son de Durango y ellos tienen una empresa de constructora, él es arquitecto y se dedica, ¿no? a hacer casas y a venderlas y aquí podemos ver, ¿no? Él cuelga los postes, la publicidad, hace toda la parte del marketing digital, hace los planos de las casas, ¿no? O sea, hoy sigue siendo un papel importantísimo por parte del emprendedor, todo lo que puede hacer en cuanto a hacer todo lo del negocio, ¿no? Yo he trabajado para varios emprendedores que son los que abren la cortina, barren, se ponen en su asiento de director y, bueno, tienen una cantidad de cosas que hacer que los convierten en un personaje y estar dispuesto a hacerlo. Al inicio, yo creo que tienes que tener esa parte, ¿no? De quererlo hacer y de quererlo presentar. Y entonces, pues, ¿cuál sería aquí la fórmula y el reto más grande de emprendimiento? Por ahí escucho en una ocasión una frase que dice que si quieres duplicar tus ingresos debes triplicar tus conocimientos y entonces, pues, debes aprender más sobre cómo hacer las cosas, crear nuevas propuestas de modelos de negocios. Obviamente, ya cuando decides o estás emprendiendo tienes experiencia, seguramente tienes talento en lo que haces, ¿no? Tienes ese espíritu de perseverancia, ¿no? De paciencia porque sabemos que un negocio, ¿por qué las empresas terminan el 75% a los dos años? A veces, quizá no solo es la parte de la gestión económica o administrativa, es la desilusión, ¿no? Es esperar resultados a corto plazo y a veces esto no será. Sabemos que, pues, puede tener un periodo de cinco, tres, cuatro, cinco años, ¿no? Por eso ya siempre le he recomendado al emprendedor que cuando inicie un negocio se ponga un sueldo él. Tiene que ganar dinero para seguir motivado, para seguir, continuar en el negocio, ¿no? Entonces, este, tiene la pasión, tiene la perseverancia, pero realmente tiene que tener conocimientos de cosas que él pueda, competencias, manejar en su negocio, la parte contable, la parte fiscal, ¿no? La parte propia, no solo mercadológica, comercial, porque al final él conoce su negocio, pero debe entender todo el esquema y debe trabajar para todo ese esquema, ¿no? Entonces, no hay como una fórmula perfecta, pero yo creo, yo le recomiendo, ¿no? Que sí debe el emprendedor aprender más cada día, ¿no? Para poder mantenerse en ese papel. Los demás competencias ya las tiene, ¿no? Porque ya lo hizo, ¿no? Perdón. Y, bueno, yo aquí nada más quiero cerrar, ¿no? Con una reflexión final, ¿no? Hay una película que es de ciencia ficción que se llama Matrix, seguramente por ahí la han visto, y en esa película el protagonista se encuentra en una situación de decisión, ¿no? De permanecer en una realidad que no existe, pero que está tranquilo, está cómodo, o enfrentarse y despertarse a nuevos retos y abrirse a una nueva realidad. Y tiene que tomar la decisión entre tomarse dos pastillas, ¿no? Una pastilla azul que es la persona que quiere seguir viviendo pasivamente en un mundo confortable sin tomar riesgos, pensando que el futuro es una consecuencia, ¿no? Del pasado y listo. O el emprendedor, el papel del emprendedor, ¿no? Que emprender, como saben, puede emprender cualquier cosa. Cuando hablamos de negocio, pues hablamos, ¿no? De esta parte, pero esta píldora roja que nos obliga, ¿no? a ser fuente de inspiración para los arriesgados, locos, irreverentes y subversivos que piensan que la realidad sí puede cambiar y que hay un mundo, ¿no? Maravilloso que se puede ganar. Obviamente, el emprendedor trabaja mucho más, ajá, tiene un papel mucho más difícil que aquel que trabaja de manera cómoda en un negocio o en una empresa ya establecida y que sabe que pase lo que pase, pues ahí va a recibir, ¿no? algún tipo de compensación, pero que el gran riesgo que tiene es que de un momento a otro, pues pueda terminarlo. Por ahí, en alguna entrevista, en algún discurso que dio por ahí un actor conocido, ahorita se me fue el nombre, pero ahorita les digo cómo se llama, él decía, no es un actor cómico que hace muchos gestos, se me fue ahorita el nombre, en un discurso que dio algunos alumnos, él decía, mi papá era el mejor comediante del mundo, era muy bueno, sin embargo, ¿no? Él no quería arriesgarse y se volvió contador público y a los 15 años lo corrían de la empresa y perdió su empleo, ¿no? Por el temor, el miedo de arriesgar esta cierta estabilidad, ¿no? Y mis papás y mis hermanos, pues mi mamá y mis hermanos sufrimos mucho, ¿no? Y entonces yo sí decidí correr el riesgo de hacerme comediante, ¿no? Y de vivir esta, de enfrentarme a estos nuevos retos, ¿no? Entonces, yo creo que, como pueden ver, el traerles estos casos prácticos, estos casos reales, es que a pesar de los contextos, a pesar de esas realidades y a pesar de esos retos, el ser emprendedor se puede ser emprendedor, hay que tener ese espíritu, esa resiliencia, ese conocimiento también, pero ahí vemos ejemplos de éxito muy claros que, bueno, que quise compartirles dentro de esta presentación basados un poco en estas tendencias y en esto que, pues, que estamos platicando, ¿no? Y bueno, pues finalmente, agradecerles su atención, la verdad, espero les haya servido un poco y les haya dado una amplia visión, ¿no? de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo del emprendimiento. Muchísimas gracias. Mariana, te agradecemos muchísimo. La verdad, creo que lo que hoy nos llevamos son cosas muy importantes y valiosas. Creo que contrastar entre las oportunidades laborales y la posibilidad de ser quien genera empleos, ¿no? propios y para otros nos deja mucho que trabajar. Grandes ejemplos muy tangibles, ¿no? A veces nos imaginamos las marcas gigantes, pero hay emprendimientos pequeñitos que están haciendo la diferencia hoy en nuestro país y nos, perdón, nos sirve mucho aprender de esto. Muchísimas gracias. No, pues al contrario, muchas gracias y bueno, espero les haya sumado un poco y bueno, pues invitarlos, por supuesto, porque siempre, como les decía yo, el conocimiento siempre nos trae nuevas oportunidades, sin duda alguna. Exactamente. No, el conocimiento y como tú dices, también saber administrar la, administrar nuestro negocio y aparte administrar también nuestra vida porque nuestra vida también tiene que ser parte de ese negocio para estar bien, para estar en una concordancia padre entre tu vida laboral y tu vida personal. Es correcto. Ese es el papel del emprendedor exactamente, Juan Carlos. Es correcto. Y nos quedamos con la, yo me tomo la pastilla roja. No, pues hay que tomárnosla así, seguramente todos los días. Muchas gracias, Mariana. Excelente, excelente tu plática. De verdad, nos sirvió mucho. Janet, te agradezco mucho, a menos que quieras hacer alguna pregunta, Janet. Ya no nos vio. Perdónenme, es que me dio un ataque de tos como pudieron verlo. Sí. Me paré a beber agua. Muchas gracias y bueno, pues siempre la invitación abierta a quien quiera participar en este diplomado. Mariana, nos encanta tenerte, en verdad, te lo agradecemos muchísimo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, al contrario, ustedes son las. Que tengan excelente noche. Muchas gracias. Hasta luego, Janet, hasta luego. Adiós, muy bien. Gracias.